Oye, solo quiero decirte que te deseo lo mejor de todo corazón En todo lo que hagas y que espero que seas feliz con otra persona Ya que conmigo no se pudo y en verdad gracias por todo Y ahora yo me despido, adiós Estoy a punto de emprender un viaje, un rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte, no es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque llamaba Tenía que elegir otro camino Tengo que buscar otro camino y es que nadie puede con los caprichos del destino Tengo que alejarme, tengo que irme, no me queda otra Tengo que rendirme y esta decisión neta que si duele pero es lo mejor Aunque todo se me enrede y la verdad no sé si te volveré a ver Y es que si lo hago dime, ¿cómo te veré? Tengo la conversación que un día tuvimos Dijiste que me querías en todos los sentidos ¿Dónde están esas palabras? El tipo las habrá borrado o quizás el viento se las habrá llevado Y es difícil pero tengo que aceptarlo Solo me llevaré los momentos que vas a tu lado Fuiste mi mejor amiga, traté de darte todo Pues ni modo, ahora he perdido todo Y ahora tengo que seguir con otra historia Trataré de borrarte de mi memoria Estuve mucho tiempo, ahora tengo que avanzar Y luego que a mí no tengo que pintar Estoy a punto de entender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil la separa haber perdido Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino Por un nuevo sendero Tengo que empezar aunque te quiero un chingo Pero te tengo que olvidar Y buena suerte, es lo que te deseo Perdóname por esto, pero es que se siente feo No quiero hacerlo, pero lo mejor es olvidarte Abandarte de mi pecho y de mi mente borrarte Después de todo, solo fueron ilusiones Me despido después de tantas canciones Y se escribía siempre viendo tus fotografías Mientras yo fluía en una melodía Cuando vivimos tantos momentos Tantas risas estarán en mis pensamientos Te doy gracias porque siempre me apoyaste Y a pesar de mis locuras Siempre me perdonaste, siempre fuiste lo primero Yo por nada te cambiaba Y lo que la gente decía La verdad no me importaba Yo trataba de ir siempre pa' delante También trataba de siempre apoyarte Y por última vez Escucha lo que digo La verdad te amo Pero ahora me despido Estoy a punto de entender un viaje Un rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino 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 Otro camino